hola tarbosaurios salgo ahora de trabajar y me gustaría poder entregaros más vídeos a diario de los que he podido hasta ahora simplemente estoy petado vale tengo la agenda a tope y ahora mismo cuando no estoy estudiando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando estoy haciendo deberes y cuando no estoy haciendo deberes estoy no haciéndolos vale pero no tengo casi ni un momento libre entonces no quiero dejar de lado el canal creo que es muy importante y sobre todo ahora que hay 3.100 suscriptores pues creo que daros la espalda sería un gran error por mi parte y seguiremos vale seguiremos simplemente el ritmo será inferior y tiraré mucho de mingo improvisas últimamente vale espero que no siente mal ahora quiero analizar en la medida de mis posibilidades lo que ha sido este último tráiler de una de las grandes películas del año que va a ser star wars el ascenso de skywalker se me hace curioso además comprobar que en el año 2015 cuando salió star wars el despertar de la fuerza esa era la gran película esa era la película que lo iba a petar y ese mismo año salió vengadores la era de ultrón que quedaba como una peli segundona en comparación sin embargo este año tenemos star wars el ascenso de skywalker y queda segundona en comparación con vengadores endgame que a nivel de taquilla bueno no hace falta que diga nada esto simplemente es anecdótico vale con respecto al tercer trailer tengo sentimientos encontrados lo que tengo por esta película es curiosidad por ver cómo cierran la historia aunque ya no tengo tanto hype quizá porque esta nueva trilogía cada vez me disgusta más el episodio 7 lo toleró me parece una película entretenida lo que pasa es que lo llevo bien a nivel individual cuando lo meto dentro de la saga star wars los paralelismos me pesan el episodio 8 le tengo lo tengo atravesado vale tengo atravesado el episodio 8 y aún así voy a decir algo bueno algo positivo y es que ryan johnson hizo cosas bien en esa película algunas una de ellas fue la relación la interconexión entre la heroína y el villano la forma de llevarlo a cabo me parece un poco tonta realmente si los jedi y los si pueden hablar con la fuerza no es la primera vez que lo hacen en la saga ahora ese nivel de holograma jedi casi skype que dices bueno esto es el skype no empiezas a hablar rey con kylo ren ahí y como si estuvieran al lado me parece un poco tonto me parece tonto porque entonces para qué le hacía falta a rey ir allí a devolver a kylo al lado del bien puedes hablar con él con la mente no y luego esa escena de kylo sin camiseta digo no por favor vale no ese momento a mí me viene sobrando a lo mejor esto en star wars quizá con darth mole podía venir a cuento y más de uno me dirá bueno pero es que dar vader también tenía una escena sin camiseta en el episodio 3 digo ya pero estaba con su santa esposa en la cama yo lo veo un poco más adecuado ahora dejando de lado todo esto hay cosas en este nuevo trailer que me han gustado otras que no algunas me han llamado la atención más que en el primero y el segundo otra simplemente paso me sigue pareciendo muy impresionante ese duelo en el mar entre rey y kylo me gusta mucho hay una escena en la que sale rose que parece que él ha ascendido rose la verdad es que no me gustó mucho de las jedi no sé qué va a hacer aquí espero que posee un personaje más maduro también un poco por porque sus errores llevaron a la resistencia situaciones peligrosas y al hablar de la resistencia precisamente hay algo que no me gusta y es que tú ves toda esa pedazo de flota y sí si mal no recuerdo leía hablaba en el episodio 8 de los aliados que estaban más allá del borde exterior que les habían llamado digo vale pero me quieres hacer creer que son tanta gente es que en el episodio 8 acabasteis con 12 o 15 personas y ahora de repente me dices que tenéis toda esa flota y luego toda esa flota de destructores de destructores de palpatine de dónde demonios ha salido palpatine parece que va a estar vivo no sabemos si será d'arsidius en persona o si será un clon también está el misterio de la rey sith a ver qué vemos de ella porque todo apunta que va a ser una sith que ni caballero de ren ni nada a ver los caballeros de ren si sacan a esos tipos por fin que ya han salido vagamente los pósters aunque los trailers no se les ha hecho ni mención y sale el fantasma de look con el fantasma de ley a diciendo la fuerza te acompañará siempre vale muy bonito a ver si rey por fin nos terminan de convencer de que es una jedi o de que es un gran personaje porque a mí es un personaje que aún no me han vendido bien vale ese es el problema no me lo han vendido no me lo han sabido vender ojalá tenga conexión con fin otra vez porque formaban un muy buen dúo a mí me gustaba la conexión entre esos personajes a ver pou si madura un poco está la escena de c3 pero diciendo quiero ver a mis amigos una última vez mira como os carguéis a ese androide o sólo su memoria me va a doler más que la muerte de padme de qui-gon de han solo de darth vader de todos vale me va a doler más que la muerte de todos entonces a ver que se atreven o que no se atreven a hacer es que creo que también a chui no sé si lo van a desbancar también la verdad es que en el episodio 8 no hizo gran cosa a mí me duele tener que decir esto yo lo que pienso es que personalmente habría prescindido de él a la par que de han solo sabéis es que creo que la vida de uno no tiene sentido sin la vida de otro o al menos así es si no fuera porque en el episodio 8 todo lo que hicieron fue darle una escena de comerse un porc si al menos se hubiera visto que él puede ayudar a rey que puede hacer cosas que puede no no se ve nada simplemente está ahí en el halcón obedeciendo órdenes de rey tenemos también hablando en el trailer algunos nuevos personajes sale también dominic monaghan a ver qué papel hace yo creo que va a ser muy secundario aunque es curioso en este tipo va a haber estado en el señor de los anillos y en star wars y no va a haber coincidido con con andy serkis qué cosa más curiosa a ver si se explica también un poco pues de todo esto quién era snoke no mucha gente dirá bueno pero qué más da está muerto digo ya pero yo tengo curiosidad porque había un líder supremo lo quitan de en medio y ahora te ponen a dar sidious otra vez y poco más el trailer pinta impresionante no me gustan esas dos flotas tan inmensas lo de c3p o creo que me va a doler y a ver si se atreven a ir un pasito más allá en ese equilibrio entre la luz y la oscuridad porque eso ryan johnson lo manejó bastante certeramente aunque al final dejó ese planteamiento para pasar a otra cosa ese fue el problema a ver jj abrams que nos hace de momento eso es lo que pienso vale perdonad si en el vídeo no estoy tan fresco como los otros pero ya os lo digo trabajo mucho bueno estudio mucho y trabajo más vale y esto es todo por ahora espero que os haya gustado si ha sido así por favor suscribiros al canal compartir el vídeo ya nos veremos en el próximo hasta luego